Música Quédate en casa Es un eslogan que se escucha y se ve por todo lado En esta oportunidad los trabajadores de la red P.A.T. No pueden hacer esto Porque las circunstancias en las que estamos nos obligan a hacer esto Estar en las calles Queremos que nos paguen, queremos que nos paguen No sabemos qué darles a nuestros hijos Yo tengo dos hijos chicos Ya no sé de dónde sacar plata Hemos empeñado muchas cosas Se deben muchas cosas No tengo seguro de la Caja Nacional ni seguro de nada Subsidios tampoco Así que estoy con una amenaza de aborto Que en cualquier rato lo puedo tener Y lo único que me recomienda el doctor es que tome vitamina C Que me alimente bien Y eso es algo imposible en mi situación en la que me encuentro ahorita Yo hace días que estoy mal del rostro No puedo ir al médico No tengo ni para comprarme una sola tableta No poder comprarle la leche para mi hija Que es una bebé de 10 meses Y es tan cara la leche, ¿no? Y que no dura nada Ya no hay dinero Tres meses sin sueldo La verdad es que es desesperante Ya no sabemos qué hacer Me duele harto No llevarle nada a mi hija que comer Siente dignado Me siento con las manos atadas No sé qué hacer Pido por favor a la señora presidenta Que pague la deuda Que deba al canal Para que podamos tener un sueldo Y poder llevarme un pedazo de carne A nuestra familia Y echarle un hueso a la sopa Ya estamos hasta el fondo Me da la prioridad de salir a las calles A pedirle una migaja Aunque sea que nos den Porque ya no aguanta el bolsillo Los niños piden, piden Estoy enferma Todos los días tengo que tomar dos tabletas al día Cada una cuesta 12 bolivianos Pero pese a ello salgo Yo estoy aquí para poder llevarle el pan de cada día A mis hermanas, a mi madre Y por favor le pido al gobierno Que pueda desembolsar el dinero Para que así mismo nos puedan pagar No tenemos recursos para quedarnos en casa Y no es que estemos incumpliendo la norma Simplemente desde aquí exhortamos al gobierno Que por favor haga las gestiones Y desembolse el dinero que se le debe a P.A.T. Por concepto de publicidad Queremos que nos pague 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 Queremos que nos pague